Bienvenidos a mi granja de pollos en Bosters, en Holanda. Acabamos de entrar el segundo lote de pollos. Decidí instalar un intercambiador de calor y con ello realizar un exhaustivo control del ambiente, especialmente en los primeros 14 días de cría. Entrada de aire fresco del exterior. Salida del aire cálido del interior de la nave. Zona de intercambio de calor. Tiene un fácil acceso a su interior para su mantenimiento. Con el ordenador Clima Manager realizo el control ambiental de mi nave, incluida la ventilación por el sistema alubre. Este sistema me permite renovar adecuadamente el aire sin crear corriente. El aire caliente es expulsado por el extractor de la agrosupply y el fresco es impulsado hacia arriba a través de las trampillas de entrada. Unas lonas curvadas, situadas en el techo, distribuyen el aire homogéneamente por toda la nave. Renovamos el aire con el intercambiador Agrosupply desde el primer día con el mínimo de coste en calefacción. He notado una significativa mejora en la calidad de las aves, mejor uniformidad y menor sensibilidad a las enfermedades. Para conseguir unos buenos rendimientos y una buena salud en general, es importante tener una buena ventilación. Con este nuevo sistema, tengo realmente una mejor uniformidad respecto a mis granjas antiguas. La puesta en marcha es mucho más fácil y tengo crecimientos excelentes. Cuando el sistema funciona al 100% de rendimiento, obtenemos excelentes condiciones ambientales para el crecimiento de los pollos, con mortalidades de tan solo un 1% a las 4 semanas de vida. La combinación de la ventilación y optimización de los costes de calefacción es muy rentable. Comparándolo con mis antiguas granjas, la calefacción trabaja ahora una semana, mientras que antes trabajaba tres. Definitivamente volvería a decidirme por un clima plus. Como en el futuro próximo renovaré mis naves antiguas, obviamente escogeré de nuevo el clima plus de AgroSupply. Las principales ventajas son Un ambiente excelente Reducción de hasta el 70% de los costes en calefacción Cama de perfecta calidad y niveles bajos de amoníaco Diseño robusto con muchas configuraciones posibles Eficaz para granjas nuevas y en funcionamiento Música Música Música